He nacido en Villagracía, el hermano de mi madre, José Manuel Padín, nació en Villanueva de Arosa, mi madre también, mi tía Ana, y todos cantaban. Es decir, vengo de una familia de voces, mi abuela cantaba, su madre también. Pude estudiar fuera, gracias a becas, ayudas de muchas personas. Yo sigo cantando en Alemania, hago pronto otra viata allí, canto en muchos países, me voy ahora a China, América, pero bueno, yo me siento muy villagarciana, somos muy pro Villagarcía en casa, porque somos todos de aquí, de esta zona, y bueno, Villagarcía ahora tiene este auditorio desde hace años magnífico, en el que sería ideal poder hacer óperas. Sí, había hecho algún recital con piano, hay un excelente piano de cola en este auditorio, sería ideal hacer más recitales o que artistas buenos viniesen. Aquí se pueden hacer muchas cosas y para ello no es necesario tanto el dinero como sino la voluntad, un poco el ponerse de acuerdo, porque puede haber todo el dinero del mundo, que si no hay otra serie de cosas, organización, pues eso, un poco la voluntad, la actitud es importantísima, en la vida para todo. Ella es Laura Alonso Padín, diva internacional reconocida en los cinco continentes por su excelente voz y lo podemos comprobar. Bueno, usted lleva desde hace años afincada en Berlín, lejos de su tierra natal, de Galicia, que su acento la delata, desde luego. ¿Qué hace una gallega perdida por tierras alemanas en una época que no es de emigración? Claro, como dice un buen amigo, hay otra emigración, ¿verdad? Bueno, la que no es como la que hubo en su momento, sino otra. Claro, yo no encontraba en Galicia en aquel momento donde estudiar, entonces me fui, estuve dos años aquí en Madrid. Hábranos del evento, hábranos del coche. Pues mira, hacemos extractos, áreas y dúos de las grandes óperas de Don Giovanni y Così Fantutte, que son hermosas, tienen unas melodías pegadizas, la gente se quedará pegada al asiento. Y Juliana es una especialista en este repertorio, los músicos son fantásticos, de la sinfónica todos. Y creo realmente que merece mucho la pena porque, claro, no es fácil ni juntar estos solistas, viene el tenor, canta en París, el barítono canta también en muchos sitios, el barítono que canta en México, ópera en muchos sitios. Preciosas voces, buenos colegas y, bueno, es que no es tan fácil tener la posibilidad de tener un gran concierto con una orquesta así y con una directora de orquesta que tiene una solvencia inmensa en este repertorio, no es fácil. Ya le gustaría a grandes capitales de España tener el concierto. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad buena. Este auditorio es amplio, muy bien hecho, tiene una excelente acústica, está en el centro de Villa García. Yo animo desde aquí al público a que venga, los precios son populares, no se compran en Servinova, sino que se venden aquí directamente dos horas antes y animo también al gobierno villagarciano a, bueno, a coger más veces música clásica de calidad. Hay formas de hacerlo y prácticamente solo poniendo la voluntad, que es mucho más cara que todo el dinero del mundo. Pues muchas gracias. A ti. Hay entradas muy económicas y uno no tiene que ir a la ópera pensando que no va a entender o que no le va a gustar. ¿Necesitas saber mucho de música? No, solo se necesita pues querer ir, entrar con entrada y sentarse y pensar a ver si esto me va a gustar o no. Simplemente disfrutar, no se necesita tener conocimiento alguno.